Salserito Mix Impresionante Salserito Mix Yo soy un gran pelotero Que batía con rones duros Pero no llega a Purimera Porque le pesa mucho el Cubanito soy señores Cubanito y muy formal Paredes del cubanito Autos de los no me aman Yo conozco un cantinero Que trabaja como un mulo Y descorcha las botellas Apretando mucho el Cubanito soy señores Esta es la combinación perfecta Cubanito y muy formal ¿Cuál va a ser cubanito? La mujer del tabernero Se hizo un traje con ángulo Cada vez que se lo pone Como se le marca el Cubanito soy señores Salserito Mix Pura música chingón ¿Cuál va a ser cubanito? Aunque usted lo come a mal El dueño de este lugar Es un muchacho muy puro Él le cobra con dinero O le cobra con el Cubanito soy señores Cubanito y muy formal ¿Cuál va a ser cubanito? Aunque usted lo come a mal Si estos versos le han gustado Díganlo con disímulo Agarren a su compañero Y metan un celo por él Cubanito soy señores Cubanito y muy formal ¿Cuál va a ser cubanito? Aunque usted lo come a mal